Muy buenas a todos, qué gusto saludarles, bienvenidas, bienvenidos a ADPC, aplauso a quienes están enfrentando el COVID, gracias de verdad, nuestro respeto y nuestro agradecimiento eternos. Saludos, Mijares, ¿a dónde? ¿Eh? ¿Al hospital de Joco o de Choco? Amale, saludos de parte de Mijares, el soldado del amor para ti, gracias por lo que están haciendo ahí en el hospital Joco. Muy bien, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Rivas, todo bien? Qué bueno, este, Soli, todo bien, Marichu, todo bien, Pamela, ya estamos muy bien. Hasta el día de hoy estamos. Hasta el día de hoy estamos bien. ¿Felices? Sí. ¿Contentos? Sí. ¿Sí? Prepárense porque se las van a medir. La felicidad, la felicidad. Ah, sí, todos. ¿Eh? Impresionante. ¿No crees que qué? Ya, Rivas, qué onda. A ver, Rivas, mándale un saludo a la tía Judit, por favor. Un saludote a la tía Judit. Un saludote a la tía Judit, muy bien. No, van a venir a medirles la felicidad. Impresionante. La felicidad, les van a medir el bienestar y les van a medir también la felicidad. ¿Están listos para eso? No. ¿Cómo le van a hacer? A ver, la pregunta, Mijares, es cómo se va a llamar el nuevo índice, porque ya ven que no queremos ya medir el PIB. Ya el PIB, ya muy neoliberal. Es muy liberal. El PIB no mide el bienestar. El PIB nada más mide cosas que no nos interesa ahorita medir porque vamos perdiendo, ¿no? Porque si las medimos, nos carga la fregada el próximo año, que son elecciones. Entonces, necesitamos inventar una nueva medición, una nueva medición y esa nueva medición va a medir la felicidad en tiempos de la 4T. ¿Cómo se va a llamar esa medición? ¿Cómo se va a llamar ese indicador, Pedrito, de la felicidad? ¿Cómo se va a llamar? ¿Propuestas? Propuestas. Lluvia de ideas. Lluvia de ideas. A ver, órale, participa. Tienes el hocico para decir cualquier cantidad de... Órale, a ver si tienes el hocico para alguna propuesta que ahorita necesitamos. Amlómetro, ¿puede ser? ¿El amlómetro? ¿Qué pasó? Felizómetro. El sonrisómetro. Sonrisómetro. ¡Oh, imagínate! En el primer trimestre del 2021, el sonrisómetro, ¿no? Registró una de 4%. ¡Ah! Estamos creciendo a 4% en el sonrisómetro. ¡Qué chulada, ¿no? ¿Algo más? Yo... ¿Eh? Todo lo que cabe en metro. Ay, Dios. Hoy sí vienen de verdad malísimos, vienen terribles, vienen humillantes. Bueno, este, yo había pensado grados ríctebrado. ¿Qué? ¿Qué? Grados, ya ves que cuando tiembla son, este, en la escala rícter, ¿no? En la escala ríctebrado. Como invertebrado, exactamente, me ha dicho, exactamente eso pensé ayer. A ver, algo como invertebrado, así. Este, no, a ver, miren lo que pasó ayer en la mañanera. Señora, señor, amigos que nos están viendo ahorita en Facebook, que van en el camión, muchos que van caminando y que ya se tropezaron varias veces, que se cayeron, se rompieron la jeta, pero siguen viéndonos, no dejan el celular porque van así. Claro, en una coladera y salieron en otra. Mucha gente que cayó en una coladera y salió en otra, pero no se pierde el monólogo, está ahí, como Mario Bros, cayendo y saliendo de coladera en coladera. Fíjese lo que pasó ayer, o sea, yo de verdad, miren, aquí en arriba se es bien barbero, ¿no? El niño, el niño es bien barbero con sus maestros, con sus maestros es bien barbero. ¿Quién más es barbero? Johnny. Johnny es bien barbero, Soli, miren, bien barbero, Soli empezó este, y ahorita ya de floor manager, o sea, bien barbero, pero lo que se vio ayer en la mañanera, señor y señor, no puede ser, miren. Las redes sociales proponen que el índice se llame AMLOVER, por sus iniciales de AMLO y VER. No, ese no, 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 no. Eso es todo. No, imagínense. Ay, sí, presidente, porfa, sí, ay, porfa, 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 porfa. ¿Cómo se llama, doctor, señor molécula, doctor chunga? No, ¿qué pasó? ¿Cómo el doctor chunga? No, 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 estás hablando de Luis Miguel y de, es Lord molécula, Lord molécula, doctor chunga. Oye, ay, ay, que, perdón, Andrés, disculpa, no sé si es el Rivas. Señor presidente, ándele, que se llame AMLOVER, por favor, porfa. No, 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 no. Eso es todo. No, imagínense. No, 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 no. Por favor, AMLOVER, AMLOVER, por favor, AMLOVER. Es una gran idea, señor presidente, es una gran medida, ándele, eso va a mejorar al país, por fin. No, 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 no. Eso es todo. No, imagínense. No, 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 no. Ay, sí, 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 por favor, AMLOVER, AMLOVER, por favor, señor presidente, ¿sí? No, 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 no. Eso es todo. No, imagínense. No, 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 no. Ay, señor presidente, porfa, ¿qué le cuesta para que Lord molécula sea feliz? No, 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 no. Me encanta el último. No, 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 dice el presidente. ¿Qué hacemos? ¿Reímos o lloramos, Roy Campos, presidente de Consulta Mitowski? Mi querido Roy, ¿cómo estás? Ah, no tengo a Roy. Bueno, en unos segunditos más vamos a tener a Roy Campos para hablar de la encuesta sobre el miedo al COVID. Vamos a hablar sobre la encuesta del miedo al COVID, pero eso va a pasar más adelante. Por lo pronto, en lo que preparamos a Roy, los periódicos. Excelsior. Pasan factura a las empresas de energía. Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Reguladora de Energía aprobó que la Comisión Federal de Electricidad cubre más a las compañías productoras de electricidad, entre ellas las que tienen proyectos renovables por usar su red de transmisión. Reforma. Ahorcan Comisión Reguladora de Energía a renovables. Aumentan, sin discusión, tarifa de transmisión. Para expertos, la medida puede volver inviables a algunos proyectos. Milenio. Moody's Palomea Refinería de Dos Bocas y Tren Maya. Economía. Calificadora opina que ambos proyectos emblemáticos de la 4T tendrán efecto positivo si acaban pronto. Gurría prevé recuperación en forma de U, pero la incógnita es cuánto durará la caída. El Financiero. Apunta Trump contra redes sociales en Estados Unidos. Expertos dicen que una estrategia sería acortarlas en su gestión de contenidos y tener seguidores en año electoral. The Washington Post. Condena de asesinato policial se intensifica. Estados Unidos asiste a una sólida investigación del caso de Minneapolis a medida que aumenta la protesta violenta. The Times. El primer ministro facilita el bloqueo para amigos y familiares. Grupos de seis pueden reunirse afuera desde el lunes. Los dentistas reabrirán a medida que disminuya la tasa de infección. El País. Calviño e Iglesias exhiben sus diferencias sobre los planes de reconstrucción. La policía fiscal divide a los dos vicepresidentes. Está con nosotros el gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín, está con nosotros. Gobernador, querido, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenos días. Carlos Joaquín González está con nosotros. Gobernador, a ver, en primer lugar, ¿está listo Quintana Roo para la reapertura este primero de junio? Sí, ¿no? ¿Y cuál es tu semáforo, gobernador? Bueno, Nacho, estamos dentro de todavía la fase de esta epidemia que nos va a permitir iniciar algunas acciones que no son totalmente de apertura, que no son todavía las de abrir las puertas de par en par y salir a hacer todas las acciones y todos los trabajos. Estaremos seguramente tomando algunas de las actividades que han sido consideradas también como esenciales, que incluye la construcción, que incluye las actividades primarias, la minería. Y nosotros también estamos incorporando parte del inicio de la actividad turística, es decir, el permitir que algunos de los hoteles tengan la oportunidad de trabajar en forma interna en la implementación de las acciones y actividades de los protocolos de seguridad. ¿Sin recibir turistas o recibiendo turistas? ¿Qué permitirán recibir turistas? Yo estimo que a partir del día 8 de junio. ¿A partir del 8 de junio estarías recibiendo turistas en Quintana Roo en estos hoteles que cumplan los protocolos? Así es, efectivamente. Estaremos iniciando procesos internos dentro de estos hoteles que podrán llevar personal hasta con un 30% para implementar esos trabajos. ¿En qué condiciones, gobernador? ¿En qué condiciones, en primer lugar, va a trabajar la gente en los hoteles? ¿Y en qué condiciones llegarán los turistas para los restaurantes, para las playas y evitar un contagiadero? Claro, efectivamente. El retorno tiene que ser gradual y tiene que ser anteponiendo el cuidado de la salud. Para eso, las medidas preventivas, las medidas de higiene, las medidas de distanciamiento, del movimiento propio dentro de las mismas ciudades en cuanto a transporte público y en cuanto a la capacidad de cada uno de estos lugares será fundamental. Por eso, no más allá del 30% de este personal será el que pueda moverse y todos los demás deberán permanecer en casa. Ok. A ver, preguntas muy concretas, gobernador. ¿Cuál es tu ocupación hospitalaria en el estado? Bueno, hasta el momento nosotros en porcentajes estamos por debajo del 30% utilizado de la infraestructura hospitalaria. Nosotros hicimos una ampliación muy importante en cuanto a camas en todo el estado, dividido en varias regiones y en cada una de estas regiones se hicieron incrementos a esta infraestructura que nos permite tener más de mil camas disponibles para ello, de las cuales se está utilizando menos del 30%. Ok. Decíamos, esta semana, en el mundo hay un promedio de 6% de índice de letalidad. México ha estado en 10.7, 10.9. Esta semana llegamos a 11% de letalidad. Hay estados como Chihuahua que están por arriba del 21% de letalidad. Quintana Roo en 18% de letalidad, gobernador. Sí, efectivamente hemos tenido esos números derivados de grupos vulnerables, sobre todo en materia de hipertensión, diabetes, obesidad, que permiten eso. Lo que es importante mencionar, Nacho, es el número de activos, gente con coronavirus positivos activos, porque los números que empiezan desde el 13 de marzo, que es cuando se da el primer caso de coronavirus en Quintana Roo, han venido acumulándose, llegamos a la parte más alta hace algunos días, algunas semanas, y eso hoy nos permite también empezar a tener una disminución ya en el riesgo de contagio, que también nos da la posibilidad de que en las diversas variables del plan que se va a presentar tengamos colores verdes y amarillos, así como también un rojo y un naranja. Ok. A ver. Que nos permitirá hacer esto. Entonces, ¿tú arrancas con semáforo rojo? Bueno, aún no tenemos la presentación del plan federal que se tiene y como lo que estaremos iniciando es también con la presentación de un plan local que incluye específicamente cuáles serán las diversas actividades que podrán iniciar. Ir abriendo. Exacto. Ya ves que hubo entre tus colegas discusión sobre, no, la federación a nosotros no nos va a decir que semáforo es el que tiene nuestra entidad. ¿Tú en qué posición estás gobernado? No, seguramente regirá y coordinará, pero tendremos por supuesto la decisión de cuáles serán esas actividades específicas aquí en el estado. ¿El presidente va a Quintana Roo? Estará aquí el próximo lunes. ¿Es buena idea? Bueno, con el gusto de recibirle y aquí lo esperemos para recibir. Entiendo que todas las actividades serán con un número muy restringido de personas. Bueno, inicia la construcción del Tren Maya y finalmente, para acabar, un comentario. Por si algo nos faltara, regresó el sargazo. Bueno, mira, el sargazo llega en volúmenes mucho más, digamos, manejables, no con los volúmenes que tuvimos el año pasado que fueron increíbles. Sí, terribles. En ese momento no, mira, hay los reportes que tenemos de la Secretaría de Marina, es que entró una cantidad importante de sargazo al mar Caribe, pero las diversas corrientes que hay en el canal de Yucatán y desde el Golfo de México lo han enviado hacia las antillas mayores. Qué bueno, digo, qué malo por las antillas mayores, pero... Lo hay, existe algo de sargazo, pero también se están ya instalando las barreras anti-sargazo y las lanchas sargaceras que ya tenemos para este trabajo a partir de este año que nos permitirán tener las playas. El control. Muy bien. Gobernador, gracias. Al contrario, Rancho, mucho gusto. Igualmente, Carlos Joaquín González, gobernador del estado de Quintana Roo. Y ahora sí, mi querido Roy, hace ratito te presenté, estábamos muy emocionados, Roy Campos, porque estábamos hablando del amlover, esta medición de la felicidad, la propuesta de ese señor, de esa lumbrera que es Lord Molecula todas las mañanas y que le dice cómo ve, presidente, si medimos la felicidad y esa medición, no la vamos a llamar Mitofsky, no la vamos a llamar de las eras, no la vamos a llamar nada de eso, que se llame amlover. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Reímos, lloramos, nos drogamos, sacas tú el gallo, lo saco yo, ¿qué onda? No, lo que pasa es que ya están en un nivel de qué importa, a ver, ¿qué importa? O sea, ¿pueden burlarse más? Yo creo que ya no. Entonces ya, ¿qué importa? Ya no creo que, de hecho, fíjate, hemos hablado, todos los países del mundo han reaccionado en forma distinta ante la pandemia. Sí, sí. En comunicación política, el presidente López Obrador ha reaccionado en un esquema de López Obrador por Arizo. Fíjate, en plena pandemia me he peleado con empresarios, con medios internacionales, con calificadoras, con la Suprema Corte por la decisión de los sueldos, con los medios, no importa, es un pleito permanente cuando en otros países llaman a la Unión, simplemente ve a Angela Merkel diciendo, es la peor tragedia desde la Guerra Mundial, se necesita la Unión. Aquí no, aquí se ha continuado con una comunicación política de pleito. Y bueno, así que, ¿qué importa? Pues que lo hayan hecho. Y en medio de esto, Roy, ¿vale la pena medir la felicidad? Es decir, esto es un distractor, esto es un qué, digo, pensando en el contexto que estás planteando. A ver, no es un distractor, pero es una forma de sacarle la vuelta que solo le digan del PIB, porque a final de cuentas no va a cumplir con su famoso 4%. El primer año no creció, en el segundo se va a derrumbar, en el tercer no alcanza a recuperarse del derrumbe. Es decir, el PIB va a ser una medida que en su sexenio lo persiga como malo. Y entonces él le saca la vuelta. Ahora no es una postura nueva. Cuando era jefe de gobierno, recuerdo en esas mañaneras que le preguntó un reportero, le dijo, ¿qué se siente estar bien evaluado? Porque llegó a tener evaluaciones de arriba de 80%. Y él contestó, no me basta que me aprueben, quiero que sean felices. O sea, este argumento lo trae desde hace siempre. Pero medir la felicidad es un argumento subjetivo. En cambio, medir el PIB es un movimiento concreto. Yo creo que le dio un punto de malo a decir la felicidad. Hay que medir otras variables, sí. Cómo se distribuye el ingreso, que ya lo mide el INEGI. Lo mide la distribución de ingresos cada dos años con el encuesto de ingreso gasto. Hay que medir cómo se reduce la pobreza. Ya lo mide el Coneval. El Coneval que estima que este año crezcan más de seis millones los pobres. O sea, hay que medir otras variables, no solo el crecimiento. En eso tiene razón. Pero ya se miden. Entonces, él dijo, júntenmelas todas en un índice. Bueno, en el que le junten hoy sale mal. O en el que le junten. Se va a crear pobreza, se va a crear desempleo, vamos a dejar de crecer. Lo que se mida sale mal. A menos que mida cosas como cuartas becas he dado. Como una medida de... Entonces, entre más becas dé o entre más programas sociales dé, voy a salir mejor en el índice. No, de eso no se trata. Muy bien. A ver, le entramos a tu décima sexta encuesta nacional del coronavirus en México. Qué datos, vaya datos y qué buenas preguntas hiciste. ¿Qué tanto miedo tiene de contagiarse usted o su familia? ¿Qué te respondieron, Roy? ¿Cómo anda el miedo? Primero, ¿por qué empecé a medir desde siempre esto? Porque yo dije, cuando nos saquen a la calle, tiene que ser no solo cuando la curva de contagios baje. Claro. Sino también cuando el miedo baje. Claro. O sea, no me puedo decir, ya salte a la calle cuando la gente tiene más miedo. O sea, en ese sentido dije, yo siempre voy a encontrar y yo esperaba al final que la curva de miedo bajara en el momento que el gobierno dijera, ya es hora de salir. Ah, entonces poco a poco el miedo se pierde. Pero resulta que las últimas semanas, las últimas dos semanas, la anterior y esta, los números han sido muy malos. Y entonces, al ser los números malos y el gobierno enredarse en la explicación, que si la letalidad, que si los muertos son los acumulados de tiempo, no ha explicado bien. Eso ha hecho que el ciudadano vea cada vez más cerca el virus de él. Es decir, es el momento cuando la pregunta es, ¿qué tan cerca de ti está el virus? Es cuando más alto está el virus cerca de mí. ¿Qué tanto miedo tienes de infectarte? 81 por ciento. Más de 8 de cada 10 dicen, me da miedo infectarme. Sí, sí. Y ¿qué tanto miedo tienes de morirte? Una medida que está sobrestimada. ¿Por qué? Porque no es para morirnos tanto. Sí, claro. Pero 67 por ciento. Dos de cada tres dicen, me da miedo morirme del coronavirus. Pero otro dato, te voy a decir para mí el dato principal de la encuesta. Cuando pregunto los mitos, a ver, mito, esto es algo que China creó por ahí. 17 por ciento dice, sí, es un complot chino. O esto, nos están ocultando datos. Sí, alguna gente piensa que nos ocultan datos. Pero la pregunta que yo quería pedir es, ¿el virus existe o no existe? Bueno, el 27 por ciento dice, no existe el virus. No cree. No cree que existe el virus, el 27 por ciento. Eso es por lo que están, de repente, mercados llenos, por lo que la gente hace fiestas. Porque chavos y jóvenes y gente dice, no existe el virus. Entonces, si no lo ven, no existe. Sí, claro. Y si los muertos solo están en la televisión, no existe el virus. Y hay comunidades en donde de repente alguien se enferma y dicen, pues es una gripa, que no le dan virus. O hay comunidades que se organizan para ir a la casa del alcalde para evitar que se saniticen y entonces se genera la violencia y las noticias falsas, la infodemia hace de las suyas. Mi querido Roy, te agradezco muchísimo haberte conectado con nosotros esta mañana. Te mando un abrazo. Vamos a consultar tu encuesta en el sitio de Mitofsky. Muchas gracias, querido. Hasta luego, Nacho. Gracias. Roy Campos, sin importar la contingencia sanitaria por el COVID-19, los devotos a San Judas Tadeo acudieron a la iglesia de San Hipólito como cada 28 de mes. La iglesia permanece cerrada al público, pero eso no fue impedimento para que los feligreses acudieran a dejar en la entrada sus velas. No, hijo, la religión, tal vez me quiten la bandera, tal vez me quiten la bandera, pero la religión, ni muerta. La Secretaría de Salud Federal reportó 3.377 casos nuevos de coronavirus en México. Con esta cifra suman 81.400 casos acumulados. En México, 81.400 personas desde el 28 de febrero, fecha en que tuvimos el primer caso confirmado, han tenido COVID y han sido confirmadas por los métodos de laboratorio para esta enfermedad. De ellas, 16.315 lo han tenido en los últimos 14 días, por lo tanto es la parte activa de la epidemia. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, dio a conocer que en las últimas 24 horas se notificaron 447 decesos más por COVID-19. Hay un acumulado de más de 9.000 defunciones. Y desafortunadamente, ya 9.044 personas han perdido la vida por el COVID como consecuencia de la expresión grave de esta enfermedad. La tasa de letalidad de la enfermedad en el país es de 11.1%, mientras que la global se ubica en 6.3%. Además, López-Gatell se refirió a las giras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es importante destacar que no son, como lo platicamos creo que ayer y anteayer, o él mismo lo ha platicado, no son visitas masivas, no son concentraciones masivas, no son mítines, plazas llenas, de ninguna manera son, él no tiene intención alguna de que sean así. En el informe sobre la situación de la pandemia participó la directora general del CONACYT, María Elena Álvarez Buya, quien presentó el desarrollo del Ecosistema Nacional Informático COVID-19, producto de la colaboración de científicos de distintas áreas. La vacuna que desarrolla la UNAM contra el COVID-19 se ubica en la primera fase de evaluación en modelo animal y se proyecta que para 2021 se inicien las pruebas clínicas en humanos. En Chiapas, habitantes de la cabecera municipal de Venustiano Carranza incendiaron la presidencia municipal en rechazo a los trabajos de sanitización que el ayuntamiento realizaría para prevenir la propagación del coronavirus. Los pobladores indicaron que solo buscan enfermarlos. También vandalizaron la casa del alcalde, la vivienda de los suegros y la casa de la madre del gobernador Rutilio Escandón. Treinta vulgares delincuentes que trataron de engañar a la gente de Venustiano Carranza confundiéndolos con el problema del COVID-19, diciendo que el COVID no existe. Un hombre presuntamente diagnosticado con coronavirus protestó y bloqueó una de las entradas de Palacio Nacional para exigir que se le reinstale el servicio de luz eléctrica. La jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, reportó que hay 6.200 camas ocupadas en el Valle de México. De ese total, 1.326 son pacientes intubados. Y ahí le va la más reciente del presidente de los Estados Unidos de siempre, Donald Trump. Lamentó que llegaran a 100.000 muertes por coronavirus en su país, pero expresó su pesar a las familias de las víctimas. Dice que lo siente mucho, a pesar de que no ha tomado buenas decisiones. Además, aseguró que el emoro en la frontera con México está salvando a los estadounidenses de que llegue el COVID-19. Escúchelo usted mismo. Esto no le gusta al presidente Andrés Manuel López Obrador. El municipio que más casos registra de COVID está en la Ciudad de México, en la Alcaldía Iztapalapa. Acumula 4.419 contagios. Hay 447 muertos. Le sigue la Alcaldía Gustavo Amadero con 2.836 casos y 380 muertes. Viene Mexicali, en Baja California, con más de 2.000 casos y 200 muertos. A nivel internacional, hay 5.900.245 casos positivos. Más de 2 millones están activos, más de 2 millones recuperados y hay 361.713 muertos en nuestro continente. El estado de Nueva York, en los Estados Unidos de América, no permitirá la entrada a negocios sin cubrebocas. La Unión Americana cuenta con más de un millón de contagios, más de 490.000 recuperados, más de un millón activos y 103.302 personas fallecidas. Brasil va en los 438.000 contagios, más de 200.000 están activos, más de 190.000 se recuperaron y 26.991 fallecieron. En Rusia, la cifra de casos acumulados es de 379.051 contagios, más de 223.000 están activos, más de 150.000 recuperados y 4.142 han fallecido. Cambiando de asunto, esta es la historia del asesinato del niño del suéter rojo. El cuerpo de un niño fue encontrado sin vida en un paraje en Calimaya, Estado de México, el 3 de mayo pasado. Tenía huellas de violencia, golpes en diversas partes del cuerpo, principalmente en el rostro y en el cuello. Nadie sabía quién era. Los distintivos son los que nos ayudan en estos casos. Este es el tercer caso en el Estado de México que ayudamos a identificar. Y siempre son la codijita con la que los dejan o un distintivo. En este caso era su playerita, una sudadera, una playerita de manga larga de color rojo, que tenía un dibujo del rayo McQueen de esta película de Carl. Luego de 23 días, el pequeño del suéter rojo fue reconocido por sus familiares. Nuestro niño ya no es más el niño del suéter rojo. Se llamaba Félix Hernán, acaba de cumplir siete años. Este niño era muy amado por sus abuelos, por sus tíos. Vivía con sus abuelos maternos. Dos señores ya muy grandes, con una situación económica muy precaria y que lamentablemente pues el COVID, la contingencia de COVID, pues generó que el señor ya no pudiera salir a vender sus pequeñas aretitos, pulseras que él mismo hace. Esto los orilló a entregar al niño a su madre y su padrastro. Posteriormente, tres semanas después, se ha encontrado el niño. Obviamente, esta es la principal línea de investigación que tiene la fiscalía. Y pues nosotros también, presuntamente, porque es importante señalar que no podemos decir que ellos son los culpables, pero presuntamente todo indica que ellos son. La investigación está en proceso. El pasado martes, la familia de Félix le dio el último adiós. Félix Hernán hoy ya está en el panteón. Su familia dijo que ya estaba descansando. Ya no estaba en ese frío congelador. De pisa y corre. Jorge Gutiérrez Chamorro. ¿Más noticias? En Neucalpan, Estado de México, fue captado un video del notario Horacio Aguilar Álvarez de Alba cuando saca de su casa a quien, al parecer, es su esposa y le exigía la entrega de las llaves mientras ella, hincada en el suelo, pedía que llamaran a la policía. Tras la difusión del video, ofreció disculpas a las personas agraviadas. Antonio Echeverría, gobernador de Nayarit, dio a conocer que una persona fue detenida por el homicidio de Diana Raigosa, la joven estudiante de la Universidad Autónoma del Estado quien fue asesinada al interior de su domicilio con un arma punzocortante. Indicó que un juez giró una orden de aprehensión y que estaba por ejecutarse. Agregó que la Fiscalía informará sobre las conclusiones que llevaron a la detención del presunto feminicida. Por segundo día, padres de niños con cáncer realizaron manifestaciones para exigir el abasto de medicamentos oncológicos. La tarde de este jueves bloquearon de forma parcial paseo de la reforma en sus dos direcciones, a la altura de la estela de luz. Desde el miércoles pasado mantienen un plantón en la entrada de la Secretaría de Salud, además de que realizan una huelga de hambre. Indicaron que no se van a retirar hasta que las autoridades de salud les garanticen que el medicamento no va a faltar. La Comisión Nacional Forestal confirmó que existe un proceso administrativo y penal abierto contra la presunta responsable de provocar un incendio en el Cerro del Tepozteco, en Tepoztlán, Morelos. Indicó que ya entregaron el reporte a la Profepa para que presente la denuncia. De acuerdo con el Código Penal Federal, la sanción que podría alcanzar va de los dos a los diez años de prisión por los delitos contra la biodiversidad, en la modalidad de provocar un incendio en un bosque, selva o vegetación natural. La Audiencia Nacional de España autorizó la extradición a México de Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, quien fue detenido hace un año en la isla de Palma de Mallorca, España. Está acusado del delito de operaciones con recurso de procedencia ilícita por el presunto pago de un soborno de poco más de 30 millones de dólares al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Sus abogados señalaron que impugnarán esta sentencia, por lo que su resolución llevará varios meses en lo que él seguirá su proceso en libertad en España. Grupo Imagen Multimedia se une a la pena que embarga a nuestro compañero Carlos Pérez Solórzano por el fallecimiento de su padre, el señor José Luis Pérez Vilchis. Un fuerte abrazo a toda la familia de parte de todo el Grupo Imagen. Pausa. Si lo logra, te pasas por ahí. Mi querido Rodrigo Balbán de las Heras, el director de de las Heras de Motecnia, que se dedica todos los días a traducir a México a través de sus estadísticas, de sus encuestas, de sus preguntas y los resultados, está con nosotros. Mi querido Rodrigo, ¿cómo estás? Nacho, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, ¿y tú? Aquí encerrado, hermano. Encerrado. ¿Qué es lo más difícil de estar encerrado, además de lavar trastes todos los días? No, lo de los trastes. Perdóname que me regrese ese tema, pero... Lo de los trastes. Esa es la verdadera pandemia, hermano. Porque nunca se acaban. Nunca se acaban los trastes, ¿verdad? No sé de dónde salen. Ahora, lo bueno es que ya te toca lavar trastes. Hay tantos machitos en México que dicen, no, no, esas cosas no son para mí. Qué bueno que ya te estás involucrado, Rodrigo. Mira, mis manos lo dicen. A ver, enséñalas. A ver, enséñalas, Calderón. Muy bien, Calderón. Muy bien, Calderón. Oye, a ver, hiciste una encuesta, balance del coronavirus y la nueva normalidad, un estudio de opinión pública desde las eras de hemotecnia. ¿Qué te sorprendió? ¿Qué datos te arrojaron los encuestados? Mira, está muy buena la encuesta porque nos dicen los mexicanos si subieron, bajaron de peso, gastaron más, gastaron menos. Pero me parece que lo que hay que destacar, el primer dato, es que yo les pregunto cuál es su situación actual. Es decir, podrían contestarme, tengo el mismo trabajo, pero lo hago desde casa y gano lo mismo. Mismo trabajo, pero gano menos. Tengo mi propio negocio y está cerrado. Trabajo por mi cuenta y ahorita no estoy ingresando dinero. No, la respuesta que más salió fue el 43% me dice que no tenía trabajo desde antes de la pandemia, Nacho. Ok. ¿Qué conclusión sacas de todo esto, Rodrigo? Es decir, ¿qué te dicen estos datos y qué te dicen estas respuestas? Fíjate, eso me lleva a la siguiente, cuando el 59% de los mexicanos me dice que ha sido perjudicado económicamente por la pandemia. Tú imagínate que llevas cuánto tiempo sin trabajo no tienes y de repente te dicen que tienes que estar encerrado en tu casa. Sí, no, no, no. Que no puedes salir a buscar trabajo. Imagínate el drama de no solamente llevar comida que de suyo tiene lo de mayor importancia, pero si tienes un familiar enfermo, Rodrigo, todo se complica. No, o si son 10 y todos dependen de ti. O sea, la angustia que debe sentir ese 43% de no poder salir a buscar trabajo debe ser terrible, debe ser terrible. Ahora, no todas las personas, como decíamos, cuentan con seguridad social, Rodrigo. O sea, una vez que tienes la enfermedad o tienes algún familiar que padece la COVID, pues te enfrentas a que no tienes seguridad médica, que tienes que ir a, sí, pues a pedirle a alguna clínica, pero que no te garantiza la recuperación. 66% no cuenta con seguridad social, el 34%, no, perdón, al revés, el 34% no cuenta y el 66% sí. Pero esos son de los que sí tienen trabajo. De los que, claro, 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 claro. Por supuesto que el otro porcentaje, el otro 40% de los que estamos hablando que no tiene trabajo, pues por supuesto que tampoco tiene seguridad social. O sea, estamos hablando más o menos que 7 de cada 10 mexicanos no tienen seguridad social. Sí, 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 sí. Es un tragedión. Ahora, ¿cómo están los sentimientos? Ahora que vamos a medir la felicidad, ahorita que vamos a medir que estamos entre la paranoia, la angustia, el encierro. ¿Cuál es el sentimiento que despierta entre la gente el regreso a la nueva normalidad, Rodrigo? Ahora que viste al cielo y le preguntaste a Dios. Fíjate que lo que hicimos fue primero preguntarle a los que tenían trabajo si su trabajo qué tanto podía hacerse desde su casa. ¿Todo, la mayoría, poco o nada? Y sí, el 51% nos dice que su trabajo se puede hacer desde casa. Pero luego le preguntamos, ¿cómo crees que va a ser tu vida después? ¿Crees que va a cambiar todo? ¿Que va a cambiar algo? ¿Que no va a cambiar nada? Y el 65% cree que su vida va a ser completamente diferente. Luego le preguntamos, ¿qué sentimiento te da el entrar a esta nueva normalidad? Y el 25% nos dice que miedo. Miedo, claro, pavor. Imagínate. ¿A ti no te da miedo? ¿A ti no te da miedo? Completamente, completamente. Y una ansiedad que te mueres. Luego dice tranquilidad, ánimo, pero luego viene estrés. O sea, el sentimiento que los mexicanos me ponen como primera mención es el miedo. Y les pregunto, ¿qué te preocupa más? ¿Qué te da más miedo? ¿Tu economía o tu salud? Y el 60% me dice que es su salud. Fíjate. Entonces, fíjate, si tú vas uniendo las piezas, tienes a muchísimos mexicanos encerrados sin trabajo en su casa, desesperados porque les ha ido mal económicamente, preocupadísimos por su salud, además, y por el tema de la COVID, y con mucho miedo de regresar a la normalidad. Un caldo de cultivo que ya iremos entrayando en las próximas semanas, ¿no? Pierdes por todos lados, Nacho, pierdes por todos lados. Rodrigo, te mando un abrazo, gracias. Muchas gracias a ti y feliz fin de semana. Gracias. La encuesta ya está en el sitio de De Las Heras de Motecnia, por si usted la quiere consult. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué se está moviendo? Ah, caray. ¿Otra vez el mamut? ¿Otra vez el mamut? ¿Cómo que son varios? ¿Qué es esto, Pedrito? ¿Quién dejó entrar a...? ¿Qué pasó? ¡Oh! Ah, es por la nota de Jorge. Es por la nota de Jorge, Maritza. Muy bien. Amárrame al mamut, por favor. Amárrame al mamut, por favor. Ponle la correa, que... Sácalo a pasear aquí en el pastito para que haga tantito de sus necesidades. ¿Eh? Se fue. Ah, se fue para el otro. Sácame al mamut, por favor. Se cancela de este lado todo. Sácame al mamut, por favor, para que vaya a hacer sus necesidades. En donde construyen el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, descubrieron restos paleontológicos que datan de 35 mil años antes de Cristo. Miren nada más. Es el hallazgo paleontológico más importante del continente americano. Y sucedió en el lugar donde se construye el aeropuerto Felipe Ángeles en el Estado de México. El proceso es realizar la excavación hasta el estrato correspondiente. Y una vez llegando a ese nivel, se empieza un procedimiento muy minucioso, muy meticuloso de retiro del material para evitar cualquier afectación al patrimonio paleontológico. Se trata de 132 restos de mamuts, 19 osamentas humanas con ofrendas, una escultura tallada, 18 piezas de cerámica, 4 cuchillos de obsidiana y 2 cucharas de cerámica. Tenemos también bisonte, caballo, camello, otras especies como antílopes, aves, peces. Esta zona era la ribera del lago de Chalcotán. Ahí la fauna era pleistocénica, es decir, data de 35 mil años antes de Cristo. A nuestro costado, este hueso que estoy señalando en estos momentos es parte de la escápula del individuo. Tenemos dos fémures, este es uno, otro fémur. Por allá tenemos otra parte de la escápula, costillas. En la parte que está haciendo la limpieza justamente es la escápula que te mencionaba. Ahí tenemos la tibia del animal y allá al frente podemos apreciar la mandíbula. Para esta misión paleontológica se invirtieron 12 millones de pesos. En este momento le estamos poniendo una capa de venda virideccional bañada en carboxil para que en su momento, al momento de secar, también tenga una capa más gruesa que refuerce el hueso y no se caiga. El carboxil es un polímero diluido en agua para que al momento de que se haga la investigación, se lleve al laboratorio, no haya ningún problema con el hueso. Los recursos incluyen los sueldos de los investigadores y tecnología para hacer reconstrucciones de los restos y de los contextos en los que fueron encontrados en tercera dimensión. Hay un cráneo de mamut con colmillos integrados que llega a pesar hasta una tonelada. Dentro del aeropuerto se construirán dos museos. El militar de aviación... ...que está proyectado para ser un centro cultural que nos contará la historia de Santa Lucía a través de los siglos. Desde la época pleistocénica en que vivieron estos animales hasta nuestros días y el futuro próximo que va a ser el aeropuerto Felipe Ángeles. Y el Museo del Mamut, que tendrá cuatro salas de exposición permanentes, una temporal, otra más al aire libre y un jardín temático para exhibir los descubrimientos. Lo que buscará es ejemplificar con reproducciones de animales de tamaño real cómo era el paisaje en Santa Lucía en los tiempos en que habitaron los mamuts. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamoy. Impresionante lo que han estado encontrando allá, donde se levantará el aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía. Les vamos a seguir contando esta historia en cuanto haya más hallazgos. Por lo pronto, esta mañana regresa Más Allá de lo Evidente, en donde Manolo analiza algunas de las imágenes que encontramos en las noticias para descubrir qué estaba sucediendo justo en el momento en el que tomaron estas fotos. Y parece que Manolo ya vio su negocio de cibercafé. No, 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 Nacho. Aquí es donde analizamos las imágenes. Oye, ¿te fuiste a un cibercafé? Ya se te acabó el Internet. ¿Qué pasó? No, analizamos las imágenes y también hacemos pruebas de embarazo, por si se les ofrece. Ah, caray, órale, a todo dar. En un cibercafé. En un cibercafé. Este, bueno, arrancamos, ¿no, Manolito? ¿Qué te pareció con la primera? Me parece. Tenemos una imagen del lanzamiento del SpaceX que se puso el pasado miércoles debido a mal clima. Sí, 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 falló. Este iba a ser un viaje histórico porque por primera vez una empresa privada llevaba astronautas de la NASA al espacio, que era el, este, de, de, de SpaceX, precisamente, Elon Musk, sí. Así es, pero fíjate que gracias a la tecnología mexicana todo está listo para que el lanzamiento se dé con éxito este sábado. Y es que, si vemos más allá de lo evidente, descubrimos que... Venga, de ahí. Ah, muy bien. Y nada más. El método mexicano. Claro, es que se suspendió por la lluvia, fíjate. En el siglo pasado despegaban aunque lloviera, hermano. Y ahorita, pues ya mira, para el sábado van a clavar cuchillos. Pero eso es para que llueva o para que no llueva. Para que no llueva. Es infalible. Para que no llueva. ¿Estás seguro, Rivas? Sí, claro. Los clava si no llueve. Tienen que ser cruzados, además. A ver si no así, este, pasa otra cosa, ¿no? Y mocanado. Muy bien. De nada, NASA. Muy bien. Qué bueno. Tú siempre ves más allá de lo evidente. Ya descubriste a la NASA clavándole ahí el cuchillo. ¿Y luego? Vamos con la siguiente, mira. Aquí vamos a ver una de las propuestas que el diseñador francés, Christophe Gengon, ¿Quién? ¿Quién? Gengon, Gengon, hizo para que se usaran en restaurantes con la nueva normalidad. Esa sí, Gengon. ¿Sí, Gengon? Como saludo de etiqueta. Digo, esto es un saludo de etiqueta. Mira, son campanas de plástico. Sí, las campanas de plástico, famosísimas, individuales, que cubren a cada comensal. Perdón, Manolo, pero yo me resisto a eso. Yo me resisto, yo me resisto. Señora, señor, yo no sé usted qué piense, pero ir a un restaurante así, ¿qué digo? Bueno, en términos de los mercados, que a nosotros nos gusta comer tanto en los mercados, ¿qué? Vas a estar entre bolsitas de agua para espantar moscas. O sea, va a estar rudo, ¿no? Está raro. Pero es un diseño innovador. Pero fíjate, que si vemos más allá del evidente, descubrimos que son los famosos conos del silencio que usaba el superagente 86. ¡Claro! ¿Cómo? Mira, nada más exactamente lo mismo. Se adelantaron a su época, ¿eh? Se adelantaron a su época. Muy bien, pues ya lo habían predicho. Muy bien, Manolo. Eso no tiene nada que ver con lo evidente, pero pues ya hiciste una referencia histórica que se vale. Exacto. Se vale, se vale. Tenemos otra, ¿no? Tenemos otra, este, una par de imágenes viéndose, hombres viéndose frente a frente. Ajá. Como el estilo peleadores de Vox, ¿no? Antes de la pelea. Hay cámaras, muchos reporteros. Pero, ¿qué estará pasando? Si vemos más allá del evidente, descubrimos que, fíjate que es una de las primeras parejas celebrando la aprobación del matrimonio igualitario en Costa Rica. Sí, que ya es, ya es, ahora sí que ya es legal el matrimonio igualitario. Muchos creían, no, pues va a haber una función de Vox. No, dos que se estaban casando. Y en este caso, una pareja que llevaba muchos años sin poder acceder al derecho a casarse. Exactamente. Qué buena onda, felicidades. Está, está muy bien. Felicidades allá a Costa Rica. Qué buena onda. Y para cerrar. Mira, tenemos otra de las imágenes, pero dentro de la cápsula del SpaceX. Ajá. Ya ves que no lanzó, que por la lluvia. Ajá. Tenemos la razón por la cual no despegó. A ver. Porque si vemos más allá del vidente, descubrimos que... Venga, de ahí. Estaba jugando Candy Crush. Ah, con razón. Ah, pues con razón. Ah, pues con razón. Pues andaban distraídos ahí. Sí. Acomodando los dulces y todo. Sí, también. Con razón, Manolo. Muy bien. Manolito, pues que te vaya hoy bien en tu café, Ciber Café. Gracias. Ojalá vengan clientes porque está medio vacío. Está, está medio vacío tu Ciber Café. Muy bien, gracias. Buen fin de semana. Cambio de tema. Bueno, esta mañana el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que a pesar de la entrada de la nueva normalidad, la epidemia no ha terminado. López-Gatell mostró el semáforo y mapa de riesgo. Miren, prácticamente todo el país está en rojo. En riesgo máximo. Ahora con la entrada a la nueva normalidad. La mayoría de los estados tienen este color, salvo el estado de, ¿qué se ve ahí? Es Jalisco, ¿no? O no, es Zacatecas. Es Zacatecas el que se ve ahí. Zacatecas que tiene el riesgo alto, pero de ahí en fuera todos están en riesgo máximo. Es muy importante tener claro que la epidemia sigue, la epidemia no ha concluido. Y como hemos dicho repetidamente, la epidemia le faltan todavía varias semanas. La epidemia de COVID en México todavía tiene que completar varios ciclos de transmisión en distintas partes del país. Hemos usado repetidamente la curva epidémica del Valle de México porque es donde está la mayor cantidad de casos. De verdad que es increíble. Dice, faltan semanas, pero lleva usted semanas diciendo que la curva ya se aplanó. Y luego diciendo que gastar en pruebas es un gasto excesivo. Y luego andamos diciendo un día sí y un día no que la curva ya se domó y que el pico fue el 8 de mayo. Y estamos ahorita a finales de mes, en el momento más delicado, pues, híjole, como dicen una cosa, dicen otra. Chana, Juana, y si no es Chana o Juana, es su hermana. Más noticias. El INE reanudará sus labores en algunas áreas para continuar con el procedimiento de registro de siete organizaciones con posibilidades de convertirse en nuevos partidos políticos. Y aprobó ampliar los plazos para concluir con el procedimiento. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, advirtió que no se permitirán simulaciones en el sistema de partidos. La puerta de entrada al sistema de partidos solamente se abra para aquellos que efectivamente cumplan con todos los requisitos de ley. No permitiremos simulaciones ni cachirules. Una mujer colombiana fue baleada por presuntos asaltantes en la colonia Barrio Sur, en la alcaldía Iztacalco. Al llegar a su vivienda, presuntos delincuentes, quienes iban a bordo de una motocicleta, intentaron despojarla de una bolsa con 50 mil pesos. La mujer había acudido a una casa de cambio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tras dispararle, los hombres huyeron y abandonaron la bolsa de mano. En diversos operativos en cinco municipios al norte de Tamaulipas, los elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública aseguraron un arsenal en el que se cuentan armas de alto poder y vehículos blindados de los llamados monstruos que utiliza el crimen organizado. Se incautaron 20 armas, entre ellas ametralladoras calibre 50 tipo Barrett y dos fusiles con mira telescópica. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas de Guillermo Billy Álvarez Cuevas, de su hermano José Alfredo y de Víctor Manuel Garcés, directivos de la cooperativa Cruz Azul. Se les investiga por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada. Según las investigaciones, Billy Álvarez realizó movimientos irregulares por 1.200 millones de pesos en distintos países. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, activó la Guardia Nacional para responder a las fuertes protestas por la muerte de George Floyd, un afroestadounidense a manos de la policía de la ciudad de Minneapolis. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó sobre las protestas. Escribió que esos rufianes están deshonrando el recuerdo de George Floyd y que no permitirá que eso suceda. Publicó que habló con el gobernador Tim Walz y le dijo que los militares están con él para lo que necesite. Bueno, pues el presidente de la República dijo esta mañana desde Palacio Nacional lo que nos dijo hace unos minutos el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. Estará el próximo lunes en Quintana Roo. Se confirma que el primer punto del recorrido de la gira presidencial del presidente será en la ciudad de Cancún, en el puerto de Cancún. Nos lo dijo acá el gobernador, lo anunció el día de hoy en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver qué es lo que ocurre este fin de semana en la península. Se lo estaremos contando el lunes. Por lo pronto, gracias. Cuídense mucho.